faltan varios todavía ¿hoy tienen aero más tarde? aerodinámica, sí, a las 7 ok bueno, entonces voy a tratar de arrancar más puntualmente para que no lleguen tan cansados con aero el tema de hoy es bastante sencillo vamos a hablar de choque oblicuo choque oblicuo, bueno, está dentro del paquete hola Tomás Recalde choque oblicuo está dentro de lo que de lo que vemos como flujo bidimensional en esta primera parte vamos a ver lo que pasa cuando hay una onda de choque oblicuo y la semana que viene, las próximas clases vamos a ver cuando hay una expansión ambos son fenómenos que vamos a analizar en flujo bidimensional estaba pensando, se me ocurrió una idea porque este material ya lo tienen todo cargado en el LED y estaba viendo esta mañana una posibilidad que la voy a compartir con ustedes el tema de choque oblicuo lo que tienen cargado en el LED son 7 bloques de aproximadamente 10 minutos cada uno donde está explicado con la ayuda de un powerpoint el tema siguiendo el libro que tienen y después están explicados en dos videitos también la resolución de los dos ejercicios que tienen en el libro de teoría entonces lo que voy a hacer vamos a ver si funciona yo voy a compartir la pantalla y vamos a ir viendo juntos cada uno de los bloques entonces yo voy a poner el primer bloque lo vemos juntos y al final del bloque si tienen alguna duda me preguntan así de esa manera yo me voy asegurando de que van entendiendo si no hay preguntas paso al segundo bloque y así sucesivamente entonces vamos a ir viendo cada uno de los 7 bloques juntos y les voy a ir contestando las preguntas que les puedan surgir después de cada bloque y lo mismo vamos a hacer con los ejercicios les pongo el ejercicio que está explicado lo vemos juntos y al final del ejercicio si tienen alguna duda me preguntan por supuesto después si ustedes vuelven a ver el video seguramente les surgirán más dudas y me las preguntan en las próximas clases pero me parece que puede funcionar entonces si están de acuerdo vamos a probar yo voy a compartir la pantalla les voy a pedir por favor que alguno se quede ahí enganchado con el micrófono y me diga si tiene retorno si está viendo lo que yo estoy compartiendo y de esa manera entonces vamos a ir pasando cada uno de los bloques y voy contestando sus dudas al final de cada bloque ¿de acuerdo? perfecto profe ok entonces vamos a probar voy a compartir la pantalla ahí está marchando ¿están viendo mi pantalla? ¿están viendo mi pantalla? sí profe bueno ¿están viendo ahí donde dice choque oblicuo 1 choque oblicuo 2 choque oblicuo 3? sí 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 ok eso es lo que ustedes eso que están viendo ahí choque oblicuo 1 quedate enganchada Paola si por lo menos tengo retorno y puedo saber si si están siguiendo eso que están viendo ahí choque oblicuo por favor choque oblicuo 1 choque oblicuo 2 choque oblicuo 3 es lo que ustedes van a encontrar en el LED entonces vamos a hacer de cuenta que estamos estudiando juntos este así de esa manera es como que yo les voy contestando las dudas mientras estudiamos juntos entonces vamos a arrancar con choque oblicuo 1 como les dije dura aproximadamente 11 minutos creo o 10 minutos y al final vemos las preguntas y así sucesivamente bueno vamos a arrancar si la computadora quiere ahí está me van siguiendo hola sí Paola ¿se ve la pantalla choque oblicuo? no todavía profe o sea no aparece otra cosa más que la pantalla de la reunión Houston we have a problem vamos de nuevo ahí ves donde dice choque oblicuo se ven las carpetas que están ahí abajo pero no se ve otro archivo así como profe debe estar compartiendo la aplicación de Chrome pruebe volver a compartir como perdón me dice me dice que estoy compartiendo ahí ustedes están viendo claro pero está compartiendo la ventana del navegador pruebe dejar de compartir y comparta la pantalla a ver ahí dejé de compartir ¿qué están viendo ahí? nada no habrá nada a ver si ahora no ahí hola estimados alumnos si viene ahí ven choque oblicuo no 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 tiene que volver a compartir profe ahí estoy intentando volver a compartir a ver si ahí ahí lo ven no profe se ve se ve negro digamos debe ser propio porque tiene que compartir como que toda la pantalla no solo la vista es el crón a ver vamos a probar vamos de nuevo toda la pantalla me decís sí profe bueno ahí va toda la pantalla compartir y ahora o sea se ve la pantalla suya profe no sé si ha abierto algún archivo pero ya se puede ver ahí ve mi pantalla sí ahora tendrían que verlo ahí lo ven ahora sí se ve bien ahora se ve bueno sí entonces este es el primer bloque acá arrancamos el capítulo bueno ocho choque oblicuo ok vamos a probar lo vemos todo en un solo tirón y cuando termine vemos las preguntas ok está bien hola estimados alumnos si bien este capítulo lo tienen bien desarrollado completo en el libro en el tomo 2 en la dinámica de gases me parece oportuno que repasemos juntos los conceptos utilizando este powerpoint que normalmente yo utilizaría en la clase presencial bueno lamentablemente lo podemos tener en la clase presencial así que vamos a compartir este powerpoint a modo de complemento de lo que ustedes tienen en el material del libro básicamente el tema de choque oblicuo puede ser tratado como un caso particular de choque recto en el choque recto teníamos las condiciones delante de la onda y las condiciones detrás de la onda esto ya lo vieron cuando analizaron el comportamiento del bluco a través de una onda de choque recto bueno bien que ocurre en el caso de una onda de choque oblicuo primero como se genera una onda de choque oblicuo una onda de choque oblicuo se genera cuando tenemos una cuña y a partir del vértice de esa cuña el flujo al encontrarse con este obstáculo genera una onda de choque que hace que el flujo por condiciones de contorno permanezca paralelo a la pared o a la dirección que tiene la pared que genera esta onda de choque oblicuo en este caso puede encontrar las condiciones del flujo detrás de la onda de choque oblicuo lo que tenemos que hacer es descomponer el flujo o el vector velocidad delante de la onda de choque oblicuo en sus componentes tangencial y normal de esta manera yo puedo tratar un choque oblicuo como si fuera un choque recto porque fíjense acá tengo la componente normal lo que sería la representación de una onda de choque recto y por supuesto si acá tengo un flujo supersónico acá tendré un flujo subsónico pero que ocurre como tengo una componente transversal el flujo detrás de la onda de choque oblicuo será el resultado de la suma vectorial de esta componente normal más esta componente transversal la suma vectorial de estas dos componentes me da la velocidad del flujo detrás de la onda de choque oblicuo que para este caso también será supersónico o sea básicamente tengo un flujo supersónico por delante de la onda de choque y un flujo que también es supersónico por detrás de la onda de choque pero obviamente con una velocidad menor cosa que vamos a demostrar haciendo el análisis de ecuación fíjense acá tenemos esto planteado en términos de más y en la figura 3.2.1 lo tengo planteado en sus componentes de velocidad fíjense que básicamente lo mismo solamente que aquí he agregado las componentes de nuestro hecho la indicación de los ángulos tita cero tita donde tita es el ángulo de la cuña y tita cero es el ángulo que forma la onda de choque oblicuo con respecto a la horizontal o lo que sería acá una particularidad que es importante destacar es que nosotros vamos en este capítulo a tratar solamente lo que ocurre cuando la onda de choque está pegada o se mantiene pegada a este vértice condiciones que pueden hacer que esta onda se despegue y en ese caso hay que tener unas condiciones o hay que analizar unas condiciones adicionales bien siguiendo este razonamiento con esta composición de velocidades que vimos en la figura anterior yo puedo establecer los valores de la tangente de los ángulos tita cero menos tita en función de las velocidades normales y tangenciales de esta manera llegó la expresión de bn2 y de bn1 en función de los ángulos tita y tita cero esta es una función que me permite encontrar o me permite analizar lo que ocurre con la ecuación de continuidad a través de una onda de choque ólico fíjense la ecuación de continuidad a través de una onda de choque ólico yo la puedo expresar en función de los términos de densidad y velocidad esto que se está mostrando acá la ecuación 3.2.1 pero fíjense debido a que a lo largo de la onda el gradiente de expresiones es nulo ¿qué quiere decir esto? que la expresión se mantiene constante yo puedo escribir la expresión de cantidad de movimiento según la ecuación 3.2.3 que es esta que está acá y teniendo en cuenta la igualdad planteada por la ecuación de continuidad que vimos en la expresión 3.2.1 hago el reemplazo y encuentro que vt sub 1 es igual a vt sub 2 ¿qué quiere decir esto? que demuestro que las componentes de velocidades tangenciales a través de la onda de choque óptico se mantienen constantes o sea se verifica analíticamente el hecho de que la componente tangencial de la velocidad se mantiene constante a ambos lados de la onda si yo lo veo en el gráfico quiere decir que este vectorcito y este vector tienen el mismo valor o sea lo que va a cambiar es la componente normal que la puedo analizar en una onda de choque recto mientras que esta componente y esta componente seguirán siendo igual y esta por supuesto resultará de la suma vectorial de la componente normal y la componente transversal de la misma forma puedo expresar la ecuación de la energía que son estas expresiones que están acá la 3.2.5 o puesto de otra forma la 3.2.6 y sabiendo ya lo hemos deducido que las velocidades tangenciales son iguales a ambos lados puedo expresar la ecuación 3.2.7 si en esa expresión introduzco la ecuación de estado y la expresión para el calor específico a presión constante obtengo esta ecuación la 3.2.8 y reemplazando las ecuaciones anteriores se obtiene finalmente esta expresión que está acá fíjense donde tengo gamma que es constante la presión la densidad delante y detrás de la onda de choque úlico y las componentes de velocidades normales delante y detrás de la onda de choque úlico básicamente haciendo este análisis de las componentes de velocidad obtengo estas cuatro ecuaciones ¿qué me dicen? ¿qué importancia tienen estas cuatro ecuaciones? estas cuatro ecuaciones son las que definen analíticamente las relaciones a través de la onda de choque úlico estas relaciones entre las velocidades tangenciales y normales de cada lado de la onda obtenidas en la figura 3.2.1 son las que me permiten conocer el ángulo tita cero y la diferencia angular tita menos tita cero fíjense también se pueden deducir además las siguientes relaciones de la figura 3.2.1 podemos ver que la velocidad t sub 1 esta que está acá es igual a b sub 1 esta que está acá por el coseno de tita cero coseno de tita cero este tita cero que está acá que fíjense es este tita cero que está acá y b sub 2 este vector que está acá es b2 por coseno de tita cero menos tita este ángulo que está acá es coseno de tita cero menos tita Pero ya sabemos que esta y esta son iguales, por lo tanto, si esta y esta son iguales, podemos igualar estas dos. Y de esta forma puedo llegar a... ¿Puedo hacer una pregunta? Que me permite deducir la aplicación de velocidades a través de una onda de chupo. Fíjense, V sub 2 sobre V sub 1 es coseno quita 0 sobre coseno quita 0 menos. Y en esta expresión, fíjense, ya podemos deducir que siempre V sub 2 será menor que V sub 1. Cosa que lo habíamos dicho, pero no lo habíamos demostrado hasta ahora. Simplemente con esta construcción, fíjense, muy simple, podemos demostrar que la velocidad disminuye a través de la onda de chupo. Obviamente estamos teniendo una compresión. Bien, de la misma manera, aplicando la ecuación de continuidad, puedo deducir que pasa con las densidades. Fíjense, planteo la ecuación de continuidad, reemplazo el valor de la velocidad por su equivalente, planteo la relación de densidades a ambos lados de la onda de choque oblicuo, y finalmente llegó exactamente la expresión Rho 2 sobre Rho 1 en función de los ángulos tita y tita 0, donde queda demostrado que también Rho sub 2 siempre va a ser mayor que Rho sub 1. Entonces, fíjense, si V sub 2 es menor que V sub 1 y Rho sub 2 es mayor que Rho sub 1, evidentemente tendremos una compresión a través de la onda de choque oblicuo. Era lo que esperábamos, ya que como dijimos al principio, una onda de choque oblicuo puede también ser analizada como un caso de una onda de choque recto particular. Bien, de la misma manera, podemos encontrar las relaciones de P2 sobre P1, Rho 2 sobre Rho 1, T2 sobre T1, en función de M1. ¿Por qué? Porque generalmente es el parámetro que conoce. Normalmente, un dato que va a ser siempre conocido es la velocidad del flujo delante de la onda. Gamma es una constante, entonces, si tengo el Mach conocido por delante de la onda, y gamma se que es constante, y puedo determinar de alguna manera tita 0, ya sea con una fotografía de aparato Schlieren, o determinando tita 0 en función de tita, ya vamos a ver cómo se hace, puedo determinar la relación de presión. Es exactamente lo mismo para la relación de densidades y para la relación de temperatura. De esta forma, puedo conocer presión, densidad y temperatura detrás de la onda de choque oblicuo, en función, básicamente, del Mach delante de la misma. De la misma forma, fíjense, en esta fórmula que no es tan intuitiva, puedo encontrar la variación de entropeño. Es importante recordar que la T0, o sea, esto es la temperatura de estancamiento, no cambia a través del choque. Esto ustedes ya lo habían visto cuando habían analizado las ecuaciones a través de una onda de choque oblicuo. Entonces, fíjense, la relación entre M1 y el ángulo de línea tita, y el ángulo de la onda de choque tita 0, fíjense, este sería tita, y este tita 0, está dado por esta ecuación que está acá. La reducción de esta ecuación es bastante complicada. Esta, yo la tomé directamente del libro de Gertmann-Roschko, de 1917. Y fíjense que es interesante, porque para un mismo valor de tita, o sea, para un mismo valor de ángulo de cuña, existen dos valores posibles de tita 0. O sea, para una misma cuña, pueden haber dos diferentes ondas de choque. Con dos, tita 0, y bueno, ¿qué me está diciendo esto? Si bien esto es una demostración matemática, también tiene un sentido crítico. ¿Cuál es ese sentido físico? Ese sentido físico es que existe la posibilidad que para una misma cuña exista un choque débil y un choque fuerte. Y acá hay una cosa que es muy importante. En ambos casos, ya sea el choque débil o el choque fuerte, hay variación de P0 y por lo tanto hay variación de entropía. La diferencia está en que en un choque fuerte, esta variación de entropía será muchísimo más grande que en el caso de un choque débil. Y por lo tanto, la variación de P0 también será mucho más grande. ¿En qué caso se da un caso de variación, o perdón, de choque débil? Bueno, normalmente es una situación que ocurre en la atmósfera libre. Un choque fuerte normalmente ocurre en un conducto, puede ser una toma de aire, bueno, no es lo ideal, pero puede llegar a suceder. Si no conocen la relación de presiones a ambos lados de la onda de choque, difícilmente puedan saber si se trata de un choque fuerte o de un choque débil. Si esto se produce en la atmósfera libre, asuman que se trata de un choque débil. A menos que conozcan la presión a ambos lados. En el caso de choque fuerte, normalmente, como les dije, se da en conducto, o en el caso en que les determinen, o ya les den... la relación de presiones que existe a ambos lados. Bien, fíjense... Bueno, esto se los voy a comentar en el próximo bloque. Por este bloque lo vamos a entrar aquí. Bien, ¿están ahí? Sí, profesor. Bueno. ¿Todos pudieron ver bien el primer bloque? ¿Paola? Sí, sí, se vio bien. Bueno. ¿Alguien tiene alguna duda? Fíjense, en realidad son ecuaciones relativamente... Las deducciones son relativamente simples. Es la introducción, pero acá hay un concepto en este primer bloque que sí me interesa que se lo graben bien. Para un mismo valor de cuña pueden existir dos posibles casos de onda de choque oblicuo. Un choque oblicuo débil y un choque oblicuo fuerte. En los dos casos va a haber variación de P0, de presión de estancamiento. Solamente que cuando el choque es débil, esa variación de P0 es muy pequeña e incluso si la velocidad es chica o el ángulo de la cuña es pequeño, se puede despreciar. Ya vamos a ver cuando veamos la aplicación de la teoría de las características para resolver flujo bidimensional, que si despreciamos esa variación de P0, podemos resolver casos de onda de choque oblicuo aplicando teoría de las características. Y el error que vamos a cometer no es muy grande, pero sí tengan en cuenta que siempre que hay un choque oblicuo hay variación de P0. Que la despreciemos es otra cosa, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver... Profe, una consulta. ¿Por qué dice que el gradiente de presión es nulo a través de la onda de choque? No, no dije que el gradiente de presión es nulo a través de la onda de choque. Es nulo en el sentido de la onda de choque, de oblicuo. Ah, ok, a lo largo, digamos, sería en sentido tangencial. Claro, ¿te das cuenta? Pero buena tu pregunta porque sirve para aclarar por qué las velocidades tangenciales son iguales y las normales son diferentes. En realidad, choque oblicuo, como les decía en el bloque, es un caso particular de choque recto. De hecho, que se puede tranquilamente, ustedes a una onda de choque oblicuo descomponen la velocidad de M1 en sus dos componentes, tangencial y transversal, aplican o se van a la tabla de choque recto y pueden sacar el MAC detrás de la onda de choque oblicuo. Lo que pasa es que sacan el MAC detrás de la onda de choque oblicuo, que es perpendicular a la onda. Si quieren sacar la componente, que es paralela por condición de contorno a la cuña, tienen que hacer la composición vectorial. Bueno, vamos entonces al segundo bloque. ¿Cómo era esto? Me voy a la pantalla. Choque oblicuo 2. ¿Ahí lo están viendo? ¿Al segundo bloque? Sí, profesor. Bueno, ahí largo el segundo bloque. Bien, continuando con este capítulo, vamos a ver cómo se genera una onda de choque oblicuo y qué pasa a medida que yo voy aumentando el ángulo de cuñatito. Fíjense, cuando la pared es totalmente horizontal, tengo las condiciones de flujo por delante de esta línea, que representa una línea hipotética, ¿no?, de diferenciación entre ambas zonas. Y evidentemente no habrá ninguna diferencia, ya que no tengo ninguna cuña, no tengo nada que alterar el flujo, y por lo tanto las condiciones de flujo delante y detrás son exactamente las mismas. O sea, en este caso, tita es cero, porque obviamente tengo una pared totalmente horizontal. Pero ¿qué ocurre cuando de este lado aumento la inclinación de la pared dándole un determinado ángulo tito? Cuando le doy a este determinado ángulo tito, a este ángulo de cuña, se va a generar, debido a este vértice, perdón, una onda de choque oblicuo. Esta onda de choque oblicuo va a producir una deviación del flujo, acá este representado por el vector M1, y por condición de contorno, el flujo en la zona 2 va a ser paralelo a la pared, o la dirección paralela a la pared de esta cuña, teniendo acá el color relativo de M2. Bien, ¿qué pasa a medida que yo voy aumentando el ángulo de cuña tita? A medida que yo voy aumentando el ángulo de cuña tita, el valor de tita cero, que es el ángulo que forma la onda de choque oblicuo, también se irá incrementando. Y fíjense, va a llegar un momento en que la onda de choque oblicuo no va a poderse mantener adherida a este vértice y va a comenzar a separarse, acá generando inicialmente una pequeña onda de choque recto para luego cruparse y finalmente seguir la dirección de la onda de choque oblicuo. Mientras mayor sea este valor del ángulo de cuña tita, más se irá separando esta onda de choque oblicuo de este vértice, generando, fíjense, tres zonas. La zona de M1, que no ha cambiado, que es el producto que es la onda de la onda, M2, por detrás de la onda de choque oblicuo, que es subsónico en este caso, ¿Y por qué es subsónico? Porque fíjense, acá se inicia como una onda de choque recta para luego curvarse y transformarse en una onda de choque oblicuo. O sea, en esta zona, es una zona donde el mar va cambiando punto a punto. Y a partir de esta línea de trazo que está acá, el flujo de subsónico pasa a supersónico. Entonces, resumiendo, tengo el flujo supersónico por delante de la onda, el flujo subsónico por detrás de la onda desplegada, en esta zona, y vuelvo a tener flujo supersónico en esta zona que está acá. Obviamente, este flujo, este MAG, M2, siempre será menor que este M1 que está acá. En esta zona, es una zona de flujo isoentrópico, o sea, cualquier punto que yo tome en esta zona va a tener la misma entropía. Exactamente lo mismo ocurre acá. Esta es una zona de entropía constante donde cualquier punto que yo tome va a tener una entropía constante diferente en esta zona 2 a esta zona 1. Mientras que en esta zona que está acá, donde el MAG cambia punto a punto, arranca siendo subsónico acá para luego hacerse subsónico por detrás de esta línea, la entropía irá cambiando punto a punto. Esta es una zona de entropía variable, es un tema que no vamos a ver en este capítulo, no lo vamos a ver en este curso tampoco, posiblemente lo veamos en el programa 2. Y esto diferencia el análisis que se hace con respecto a una onda de choque óptico adherido con respecto a una onda de choque óptico despegada. ¿Qué ocurre si continúo incrementando el ángulo quita? Si continúo incrementando el valor del ángulo quita, voy a llegar al punto en que la cuña va a tener 90 grados. ¿Y qué me representa físicamente una cuña de 90 grados? Fíjense, esta pared que está acá. Esta pared que está acá no es otra cosa que una representación de lo que sería una onda de choque recta en el infinito. En síntesis, a medida que voy incrementando el ángulo quita, va incrementándose quita cero hasta que la onda se despegue. Una vez que la onda se despegue, si continúo incrementando el ángulo quita, la onda se va a transformar en una onda de choque recto en el infinito. ¿Se comprendió? Bien. Veamos ahora un par de tipos interesantes. A medida que voy incrementando el ángulo quita, llega un momento en que el mag, o el trans, la onda de choque óptico, alcanza un valor para el cual corresponde lo que se conoce como quita cero máximo. Quiere decir esto, que para este valor de quita cero, es el valor que indica cuál será el valor del ángulo de cuña, para el cual la onda de choque óptico todavía se mantiene adherida al vértice. Superando este valor de quita cero, la onda ya no se podrá mantener adherida al vértice y comenzará a separarse. Fíjense, este valor de quita cero puede ser determinada por esta ecuación, también tomaba el libro de Sucron, Cogman de 1956, donde está, en función de gamma que es constante, M1, que normalmente es conocido, y de esta manera, sabiendo M1 y sabiendo gamma, podemos saber cuál será el valor de cuña máximo para el cual la onda puede mantenerse adecuada. El otro caso particular que es interesante es el valor de quita sónico, este que está acá, quita cero S, que es el valor del ángulo de cuña, o perdón, quita cero es el valor del ángulo de la onda de choque, para el cual yo tengo un max por detrás de la onda de choque eulipú igual a 1. O sea, tengo un max supersónico por delante de la onda de choque y un max igual a 1 por detrás de la onda de choque eulipú. ¿Entendió? Bien. Y finalmente, yo puedo determinar con esta ecuación que está acá, tomada del libro de Berman Arrosco, también en 1957, que me permite obtener el valor de M2 en función de M1, que es normalmente conocido, y de los valores de tita cero y de tita. Normalmente tita es el ángulo de cuña, que puede ser conocido, y tita cero es el ángulo de la onda de choque asociado a ese valor de tita. Ya hemos mencionado que con un mismo valor de tita puede haber dos valores de tita cero. ¿Qué quiere decir esto? Que con un mismo valor de ángulo de cuña tita habrá dos valores diferentes de M2. Ya lo vamos a analizar más en detrás. Lo que sí queda claro es que, como se ve en esta ecuación 3.2.19, si M1 es fijado, o sea, si es conocido, la intensidad del choque va a depender enteceramente del valor que tome el ángulo de la onda de choque tita cero. Y por lo tanto, no se producirá onda de choque a menos que el producto de M1 por el seno de tita cero sea mayor o igual que uno. Fíjense, todas las relaciones que hemos encontrado analíticamente hasta ahora pueden ser halladas utilizando métodos gráficos. Mi recomendación es que más teniendo las tecnologías que hoy disponen, programen las ecuaciones de manera tal de poder obtener las relaciones de presiones, de temperatura, de velocidad, en función del ángulo tita, tita cero y de el valor del MAC que normalmente es conocido. Pero, si eso no fuera posible, fíjense, vamos a ver, podemos obtener a través de distintos gráficos estos mismos valores. Por ejemplo, en este gráfico yo puedo entrar con el valor de M1, fíjense, acá está desde 1 hasta 4, M1, y el valor de tita cero y de esa manera encontrar el valor de M2. O sea, lo mismo que está representado en esta ecuación lo puedo encontrar utilizando estamos acá este gráfico. Fíjense, supongamos que yo conozco M1 igual a 3 y que tita cero vale 40 grados. Entonces, yo vengo con M1 igual a 3, me pico acá 40 grados, tita cero, me vengo acá y obtengo el valor de M2. Fíjense, es un valor muy próximo al valor de 2. De la misma manera, fíjense, si yo conozco M1 y conozco tita cero, fíjense, ¿por qué están todos en función de tita cero? Porque ya les dije que para un mismo tita puede haber dos valores de tita cero. Entonces, es importante conocer tita cero. Si tengo M1 y tengo tita cero, puedo encontrar unívocamente las relaciones de presión, de velocidad, de temperatura y de max. Entonces, fíjense, para M1 igual a 3, supongamos, vuelvo a tomar tita cero igual a 40 grados, donde corta la curva de 40 grados, me vengo para acá y encuentro la relación P2 sobre P1. Fíjense, tal como era de esperar, P2 sobre P1 es bien mayor que 1. ¿Por qué? Porque P2, ya hemos demostrado, que es mayor que P1. Hay una compresión. Si quiero encontrar la variación de P02 sobre P01, esto es la variación de presión de estancamiento a través de la onda de choque público, exactamente lo mismo. Fíjense, acá tengo M1, esta es la curva de M1 igual a 3, ¿bien? Esto acá, y esto es tita cero. Para tita cero, 40 grados, vengo por acá, donde corte a la curva de M igual a 3, más o menos por acá, me vengo acá y encuentro la relación P02 sobre P01. Acá es relativamente fácil encontrar el valor de P02 sobre P01 porque yo escogí un valor de más alto y deliberadamente el valor de pita cero de manera tal que sea bien evidente la diferencia de P02 sobre P01. Pero, en realidad, cuando tenemos números de mar relativamente bajos por delante de la onda de choque oblicuo y un ángulo de cuña relativamente chico, digamos 5, 6, 7 grados, la variación de la presión de estancamiento es muy pequeña y en ese caso estaríamos buscando por esta zona y sería muy difícil encontrar la variación de presión de estancamiento porque tendríamos muy poca ecuación en el gráfico. Por esa razón yo les recomiendo particularmente cuando hagan los ejercicios del parcial utilizar las ecuaciones. y fíjense acá es interesante porque este gráfico me va a permitir encontrar los dos valores posibles de tita 0 en función de M1 y de tita. Fíjense, supongamos que M1 vale 3 y que tita vale 20 grados. Para M1 igual a 3 y tita 20 grados voy a tener dos valores posibles de tita 0. El primero lo encuentro acá fíjense que me da aproximadamente treinta y tantos grados. Y el segundo valor va a estar fíjense por acá arriba superando los 80 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que para un ángulo de cuña de 20 grados y para un M1 conocido igual a 3 tengo los dos posibles valores de tita 0. El que corresponde acá abajo al choque débil y el que corresponde acá arriba al choque débil. Con lo cual queda demostrado gráficamente lo que ya habíamos visto analíticamente con esa ecuación tan complicada que hay mis recomendaciones que la programen para poder utilizar para resolver los efectos. Bien, vamos a dejar acá para continuar en el tercer bloque con el tema seguido. Bien, ¿alguna pregunta de este segundo bloque? Paola, ¿se pudo ver bien? Sí, sí, se pudo ver. Yo tengo una duda, profe, en la parte, en el último gráfico, ¿cómo sabíamos cuándo ya es una onda de choque fuerte? No entendí bien la pregunta. En el gráfico, en el último que se veía, Sí, que vos entras con el M1 y entras con tita. Sí, ¿cómo sabemos cuándo, qué ángulo nos da una onda de choque fuerte? O sea, cuándo consideramos que ya es una... Ah, está bien, está bien. Está, lo dice en el bloque, pero lo voy a repetir y es buena la pregunta. Si no conocen la diferencia de presión entre P1 y P2, es muy difícil saber si se trata de un choque fuerte o un choque débil. La forma de saber si un choque fuerte o un choque débil es conociendo la relación de presiones a través de la onda de choque oblicuo o con una fotografía de la onda de choque, una fotografía tomada con un aparato especial que se llama aparato Schleiden. Entonces, si le pueden sacar una foto, pueden medir tita cero y al medir tita cero pueden saber si se trata de un choque fuerte o un choque débil porque si conocen el M1, conocen tita, o sea, el ángulo de cuña y conocen tita cero porque le sacaron una foto a la onda de choque, entonces pueden saber si un choque fuerte o un choque débil. Si no tienen la diferencia de presiones a ambos lados de la onda de choque oblicuo o no tienen una foto con la cámara Schleiden para poder medir el tita cero, asuman que se trata de un choque débil. Normalmente en la atmósfera libre, cuando un avión va volando por la atmósfera, un avión supersónico, los choques que se producen son choques débiles. Lo vamos a ver, bueno, cuando resolvamos un perfil supersónico, el choque que se produce en el borde de ataque es un choque oblicuo débil. Normalmente los choques oblicuos fuertes se producen, por ejemplo, puede ser eventualmente en una toma de aire porque hay una recompresión muy brusca o adentro de un conducto, siempre hablando de flujo bidimensional. Pero si a priori no se los dicen o no les dan un dato adicional, no lo pueden saber. Entonces tienen que asumirlo. Y no es errado asumir que es un choque débil en la atmósfera libre. ¿Se entendió, Paola? Sí, muy claro, gracias, profesor. Bien. Ya, cuando veamos los dos ejercicios resueltos del libro, vamos a volver a repasar cómo se obtienen los valores con los gráficos. Yo les cuento, yo lo que hice fue programar las ecuaciones, esas mismas ecuaciones que se muestran en el bloque, las programé en mi calculadora programable y directamente meto el valor de M1 y meto el valor de tita y ya me escupe la computadora, la calculadora y todos los otros valores. Si ustedes se fijan en el libro, yo les estoy recomendando lo que yo estoy haciendo ahora, yo ahora a medida que voy viendo la grabación, voy pasando las hojas del libro. Si ustedes se fijan, al final en el libro están los gráficos que les van a servir para resolver los ejercicios y está el software que hizo la doctora Shultz para trazar los gráficos. Y en ese software están las ecuaciones, están los algoritmos de las ecuaciones. Entonces, de ahí pueden, bueno, el que pueda, el que tenga ganas, yo lo hice en Basic porque lo hice hace muchos años, pero el que tenga posibilidades puede programarlo y de esa manera es absolutamente válido el que tenga una calculadora, una computadora y pueda sacar los resultados programando esas ecuaciones, eh, ya les digo. Bueno, ¿alguna consulta más? bien, entonces vamos a pasar al próximo bloque. ¿todos lo ven ahí? Sí se puede ver. Bien, ahora vamos a ver la polar de choque oblicuo. en realidad la polar de choque oblicuo es un tema que generalmente se pide siempre en los coloquios, pero es muy útil para entender la representación gráfica de todo esto que hemos visto en los dos bloques anteriores, se puede ver perfectamente representado con este gráfico que se conoce como polar de choque oblicuo, ¿ok? entonces se los presento, lo vemos en el bloque y al final si tienen alguna duda me consultan. Repito, pueden tener el libro al lado, así van viendo con el libro al lado y les va a resultar incluso más fácil después para repasar. Bien, en este tercer bloque vamos a ver qué es la polar de choque oblicuo y algunas particularidades, algunas propiedades de la polar de choque oblicuo para entender mejor el fenómeno físico de choque oblicuo. Fíjense, en el plano de las funciones yo puedo representar los componentes de velocidad V1 que es la velocidad por delante de la onda de choque oblicuo y V2 que es la velocidad por detrás de la onda de choque oblicuo. Acá tengo el ángulo tita que es el ángulo de cuña y el ángulo de tita 0 que es el ángulo que forma la onda de choque oblicuo con respecto a la referencia en este caso a la horizontal. Bien, fíjense para cada valor de V1 esto sería las condiciones del flujo de la corriente libre o sea el valor del MAC por delante de la onda de choque oblicuo para decirlo de otra manera voy a tener una determinada V2 para un determinado valor del ángulo tita lo que pasa si yo voy variando este ángulo tita o sea si voy variando el ángulo de cuña si yo voy variando el ángulo de cuña pasamos a esta figura la 3.3.2 voy a ver que a medida que vaya variando el ángulo de tita este vector va a ir variando de longitud lógicamente para una misma velocidad P1 y distinto ángulo de cuña tita será distinto el MAC por detrás de la onda de choque oblicuo de esta forma el vector entre este punto y este punto irá cambiando su magnitud y por lo tanto a medida que vaya variando tita este extremo irá describiendo una curva de esta forma esto para valores positivos de tita y esto para valores negativos de tita esta curva que tiene esta forma acá se llama estrofoide para cada valor de B1 o de M1 voy a tener una estrofoide asociada fíjense acá hay de alguna manera parametrizado este gráfico dividiendo B1 por asterisco y B2 por asterisco siendo asterisco la velocidad del sonido en la condición crítica esto es la velocidad del sonido para más igual a 1 pueden verlo de alguna manera como un cambio de escala en ese caso acá tengo la componente U de velocidad sobre asterisco y acá la componente B de velocidad sobre asterisco en el plano dobro por lo tanto me estaré refiriendo a que valores de Mach a valores de Mach M asterisco la relación la relación entre B2 y U1 está dado por esta ecuación que está acá fíjense B2 sobre asterisco cuadrado está dado por esta función esto es lo que yo encuentro graficado acá en la figura 3.3.2 y es la que me permite interpretar cómo surge cada estrofoide asociado a un determinado valor de B1 sobre asterisco si pasamos a la figura siguiente fíjense yo puedo representar para distintos valores de Mach M1 cada una de las distintas estrofodes asociadas a ese valor y tener un gráfico genérico este gráfico que está acá fíjense donde yo tengo distintos valores de M1 como repito he considerado a asterisco que es la velocidad del sonido para Mach igual a 1 como una referencia de escala por lo tanto acá tengo M1 asterisco fíjense tengo 1.4 1.6 2.2 2.2 en fin una serie de valores graficados y acá tengo una escala de grados ¿qué me permite este gráfico? este gráfico me permite que conociendo M1 y conociendo el ángulo de cuña yo pueda determinar el valor de M2 fíjense numéricamente si M1 vale 4 y si el ángulo tita este que está acá o sea el ángulo de cuña en este momento para este gráfico sería aproximadamente 5 grados donde corta la recta con esta inclinación encuentro la proyección y puedo encontrar M2 para M1 igual a 4 M2 es 3,281 para M1 asterisco que es el valor referido a la condición sónica 2,138 M2 asterisco es 2,028 ¿se entendió? este método gráfico se utilizaba hace 30 años atrás como una buena aproximación dada la complejidad de la de la explicación que hay que resolver hoy por hoy teniendo computadoras programables simplemente se programa la computadora y se puede encontrar M2 en función de M1 es mi recomendación en el caso del parcial pero si les permite tener una idea aproximada de los valores en función de valores conocidos perdón acá yo les dije erróneamente que estos eran 5 grados acá estoy mirando más en detalle son 10 grados este valor de tita son 10 grados este valor de tita 10 grados tengo esta variación entre M1 y M2 fíjense vamos a hablar ahora un poquito de la prueba de Chor si yo tengo un valor conocido de M1 lo represento en este gráfico entre el punto O y este punto que está acá que sería el punto F entonces entre O y F tengo la representación gráfica del valor de M1 supersónico por delante de la onda de choque y esta curva que está acá dibujada no es otra cosa que la estrofoide asociada a este valor de M1 bien supongamos que tengo un valor determinado de tita y ese valor determinado de tita está representado acá entonces yo trazo una recta a partir de este punto O de origen esta recta que está acá y vemos que corta a la estrofoide este estrofoide que está acá en tres puntos la corta en el punto A en el punto B y en el punto C vamos a ver que sentido físico tiene cada uno de estos puntos vamos a analizar primero el punto C fíjense si yo uno el punto O con el punto C tengo un vector representativo de M2 que sería mayor que M1 eso no tiene sentido físico porque ya hemos demostrado matemáticamente que a través de una onda de choque oblicuo se produce una compresión por lo tanto M2 no puede ser mayor que M1 eso significa que este punto C no tiene ningún significado físico y por lo tanto lo descartamos veamos que pasa si yo ahora uno el punto O con el punto B la unión del punto O con el punto B me da el vector representativo de M2 o sea el más detrás de la onda de choque oblicuo fíjense si yo ahora uno el punto F con el punto B con una línea recta que está acá y a esa línea recta le trazo una recta a 90 grados que pase por el origen tengo esta línea que está acá en color violeta que me está representando con este valor de tita cero que está acá lo que sería la onda de choque débil que corresponde para este valor de M1 y para este valor de tita bien y si ahora analizo lo que ocurre con el punto A fíjense tengo este vectorcito que va desde el punto O hasta el punto A ¿qué me va a estar representando? me va a estar representando el valor de M2 pero en este caso para la onda de choque fuerte fíjense poniendo F por el punto A trazando una recta perpendicular tengo esta línea roja que me representa la onda de choque fuerte entonces resumiendo para este valor de tita y para este valor de M1 tengo esta única estrofoide y tengo este valor de M2 asociado para una onda de choque débil que fíjense sigue siendo supersónico y este valor de onda perdón de este valor de M2 detrás de la onda de choque oblico fuerte que fíjense está dentro de este círculo de línea de trazo que me representa M igual a 1 en este caso particular M asterisco igual a M igual a 1 porque en la condición sónica hay asterisco de lo mismo entonces fíjense tengo flujo subsónico cuando tengo una onda de choque fuerte y flujo supersónico cuando tengo una onda de choque débil bien veamos ahora el punto D el punto D es donde este círculo de línea de trazo corta a la estrofobia entonces uniendo el punto O con el punto D obtengo el vector representativo de lo que sería un match igual a 1 por lo tanto si el vector de O a D representa match igual a 1 este valor estará representando qué cosa este valor de A me va a estar representando el valor del tita sónico ese valor que vimos analíticamente con esa ecuación que me permitía calcular o sea es el valor del tita para el cual yo tengo más igual a 1 detrás de la onda de choque y existe muy cerquita de este punto D el punto E fíjense este punto E surge de trazar una recta que pasa por el punto O tangente a la estrofoide asociada a M1 y me está representando este valor de la tangente a la estrofoide que corresponde a M1 me está representando este ángulo acá marcado en CD muy parecido a es el ángulo de tita máximo ¿se acuerdan? es el ángulo para el cual si yo incremento el valor de tita la onda se despega ¿qué se deduce de esto? que entre el punto D y el punto E existe una muy pequeña variación de tita fíjense la variación de tita pasa de A a B muy pequeña donde en esa pequeña variación yo puedo obtener un flujo subsónico detrás de una onda de choque es el único caso y es un caso excepcional y es muy limitado finalmente tengo el punto G que se encuentra acá donde uniendo el punto O con el punto G tengo un vector representativo de lo que sería el valor del MAC detrás de una onda de choque recto fíjense M1 una onda de choque recto estaría acá y M2 sería el vectorcito representativo entre O y G M2 bien acá están ahí pudieron ver bien el capítulo 3 perdón el bloque 3 si si se ve bien ahí hay una cosa interesante que se las quiero comentar cuando yo estaba rindiendo esta materia la tuve que rendir dos veces en esa época se llamaba mecánica de los fluidos 2 y era una materia anual que tenía bastantes más cosas que lo que están viendo ustedes ahora y me estaba tomando examen el ingeniero Mora que ya falleció y una pregunta que me hizo fue ¿puedo tener flujo subsónico detrás de una onda de choque débil? y yo le dije que no yo le dije que detrás de una onda de choque débil el flujo siempre es supersónico y detrás de una onda de choque fuerte el flujo siempre es subsónico y el profesor me dijo mire bien el dibujo de la polar y se va a dar cuenta que hay un pequeño rango muy chiquito donde excepcionalmente se puede tener flujo subsónico detrás de una onda de choque débil bueno no me bochó pero tampoco me puso 10 así que es una pregunta que como me acuerdo se la suelo hacer en los coloquios a los alumnos simplemente para que presten atención la polar de choque o el brico lo que tiene es eso que en un simple gráfico nos permite ver una serie de conceptos que vimos en los dos bloques anteriores explicados con ecuaciones y con deducciones ok bueno vamos a seguir ahora con el cuarto bloque que entra en más detalle con lo que es choque débil y choque fuerte ok están todos ahí todavía no se desmayó ninguno no se quedó dormido porque la escucho a Paola que me contesta pero no el resto Tomás Mariano acá estamos profe mire yo sé que por ahí es medio cansador esto y más si todavía tienes que ver aero a las 7 de la tarde mi recomendación yo sé que ahora lo están viendo lo van siguiendo y les parece fácil porque en realidad no es tan complicado pero mi sugerencia es que en algún momento durante el fin de semana antes de irse a bailar o lo que pueda le vuelvan a pegar otra repasada así así se le graban los conceptos porque ahora cuando uno lo ve así lo entiende todo pero después de tener la clase de aero seguro que ya se les va a mezclar todo y se van a olvidar bueno vamos con con el bloque 4 ¿todos pueden ver ahí el bloque 4? sí ok ahí vamos bien vamos a ver qué es esto ahora cuando tenemos una onda de choque oblicuo fuerte dentro de un conducto supongamos que tenemos un flujo supersónico dentro de un conducto y este foco supersónico se encuentra con un obstáculo una cuña que presenta un ángulo tita como ya hemos dicho se va a generar una onda de choque oblicuo fuerte vamos a considerar que para este determinado Mach y este determinado tita esa onda de choque oblicuo fuerte se encuentra herida en este vértice qué va a pasar esta onda de choque oblicuo a medida que se vaya acercando a la pared opuesta comienza a curvarse para terminar finalmente como una onda de choque recta contra la pared opuesta qué consecuencias va a tener esta deformación siempre hablando de foco bidimensional de la onda de choque que se produce dentro del conducto lo que va a suceder es que si bien tenemos una velocidad uniforme por delante de la onda o sea los vectores 1, 2 y 3 representativos de la velocidad son iguales como la inclinación de la onda de choque va cambiando va a ser que el Mach detrás de la onda también vaya cambiando la velocidad no solamente que va a cambiar la velocidad sino que además fíjense cuando ve esta condición del foco subtonico a esta otra condición donde sigue siendo subtonico lo menor entonces al ser el Mach en esta zona subtonico pero mayor que esta zona nos va a indicar que toda esta zona será una zona de foco rotacional mientras que en esta zona donde los vectores representativos de la velocidad 1, 2 y 3 son iguales tenemos un foco irrotacional en consecuencia en el plano físico detrás de una onda de choque fuerte dentro de un conducto el flujo pasa de ser irrotacional a ser flujo rotacional bien veamos ahora el más detalle que sucede con la separación de la onda de choque oído supongamos que tenemos un borde de ataque agudo siempre hablando de un término de flujo bidimensional y se produce una onda de choque oblicuo bien tendremos un grupo supersónico por delante de la onda de choque y un grupo también supersónico pero de menor valor por detrás de la onda de choque oblicuo si el ángulo de la cuña supera el valor de quita máximo la onda se desplegará en ese caso tendremos una onda de esta forma donde tenemos un M1 supersónico por delante de la onda desplegada un MAC subsónico por detrás de la onda desplegada esta zona de trazo que me indica la transición de este flujo subsónico a este flujo supersónico y un flujo supersónico por detrás de la onda de choque oblicuo desplegado que si bien es supersónico es menor que este M1 por delante de la onda finalmente para casos hipersónicos acá tenemos otro caso extremo donde es muy similar a este caso solo que en este caso no se trata de un polvo de ataque agudo sino que justamente como son velocidades hipersónicas deliberadamente se hace una punta roma de este tipo y se tiene una onda de choque desplegado no es un tema que vamos a ver en este curso es simplemente para mostrarles que tenemos tres zonas una zona isoentrópica que corresponde a M1 por delante de la onda una zona donde ya les expliqué la entropía irá cambiando punto a punto donde el flujo pasa el flujo supersónico y una zona de flujo supersónico por detrás de la onda donde también punto a punto la entropía es constante veamos ahora el caso de la reflexión de una onda sobre un contorno de presión constante fíjense acá tenemos un flujo supersónico representado por el vector M1 que está saliendo acá tenemos esta salida esta es una esquina la otra pared este flujo sale y cuando sale se encuentra con esta cuña que tiene un determinado ángulo esta cuña con un determinado ángulo va a generar esta onda de choque esta onda de choque en color rojo se va a cruzar con esta línea marcada en color azul que representa una discontinuidad de velocidad ¿por qué hay una discontinuidad de velocidad? acuérdense estamos hablando de flujo no viscoso por tanto de este lado de la discontinuidad de velocidades tendré la velocidad que corresponde a M1 y que velocidad voy a tener en esta zona 4 en esta zona 4 la velocidad va a ser 0 fíjense tengo M1 la velocidad de la zona 1 M2 la velocidad de la zona 2 M3 la velocidad de la zona 3 y la velocidad de la zona 4 que será nula 0 fíjense para entender lo que sucede hay que comprender que si esto es una discontinuidad de velocidad la presión estática a ambos lados de la discontinuidad de velocidades es la misma o sea la P1 presión estática en la zona 1 es igual a la P4 presión estática en la zona 4 ¿por qué? porque no hay flujo a través de la discontinuidad de velocidades esto es claramente indicador de que estas dos presiones son iguales bien si P1 y P4 son iguales por encontrarse a ambos lados de la discontinuidad de velocidades ¿qué ocurre con P4 y con P3? bueno exactamente lo mismo P4 y P3 son iguales porque se encuentran a ambos lados de esta discontinuidad de velocidades por lo tanto si P1 y P4 son iguales y P4 y P3 son iguales P3 y P1 también son iguales o sea la presión estática en 3 será igual a la presión estática en 1 y fíjense acá hay una onda de choque oblicuo por lo tanto ¿cómo será P2 con respecto a P1? la presión estática en la zona 2 con respecto a 1 obviamente va a ser mayor porque acá tengo una onda de choque oblicuo y por lo tanto hay una compresión si esta línea es una línea que representa una onda de choque donde hay una compresión esta línea de trazo indefectiblemente estará representando una expansión ¿por qué? porque hemos dicho que P2 es mayor que P1 porque hay una compresión pero ya les comenté les demostré que P3 es igual a P1 porque son presiones a ambos lados de esta discontinuidad de velocidad por lo tanto si P1 y P3 son iguales y P2 es mayor que P1 evidentemente para igualar perdón para pasar de esta expresión a P3 esta tiene que ser una línea de expansión normalmente nunca es una única línea normalmente es un abanico de expansión pero con una cuestión de simplificación la represento con una sola línea de trazo ¿qué conclusión saco de esto? que analizando el plano físico paso de una zona 1 a través de una onda de choque a una compresión y cuando una onda de choque se refleja en una discontinuidad de velocidades lo hace como una onda de expansión en síntesis tengo una onda de choque una discontinuidad de velocidades y la reflexión de la onda de choque me da una onda de expansión si ahora lo analizo en el planorógrafo trazo acá el vector representativo de M1 el vector representativo de M1 el trazo el trocoide asociada trazo una recta con el ángulo tita y donde esa recta con el ángulo tita corta la estrocoide asociada a M1 tengo el vector representativo que M2 o sea M1 en la zona 1 y M2 en la zona 2 y obviamente va a ser menor que M1 para encontrar el valor de M3 voy a tener que usar una línea característica y ya les voy a explicar en el próximo capítulo cómo se encuentra a partir del punto 2 2' en este caso trabajando con el planodógrafo trazo la curva característica y donde encuentro el vector representativo entre el origen y la curva característica que pasa por el punto 2' encuentro el punto 3' y este será el vector representativo M3 o sea el valor del MAC en la zona 3 una pregunta de examen en este caso fíjense cómo va a ser M3 con respecto a M1 mayor, igual o menor si bien P3 y P1 son iguales la P0 entre la zona 1 y la zona 2 se modificó disminuyó ¿por qué? porque hubo una variación de entropía la P0 se mantiene constante a través de una expansión por lo tanto P02 y P03 son iguales pero P03 y P01 son diferentes por lo tanto P1 y P3 son iguales pero P01 y P03 son diferentes por lo tanto M3 y M1 serán diferentes siendo M3 ligeramente menor que M1 mientras menor sea la diferencia entre M1 y M2 o sea más pequeño sea este ángulo quita menor será la pérdida de presión de estancamiento entre la zona 1 y 2 y por lo tanto más parecidos serán M3 y M1 en el caso que yo considere estéticamente todo flujo isoentrópico despreciando la pérdida de presión de estancamiento a través de esta onda de choque sería el único caso donde M3 y M1 tendrían el mismo valor ¿por qué? porque no solamente P3 y P01 serían iguales sino que P0 sería constante a lo largo de toda esta de todo este camino por lo tanto la relación P1 sobre P01 sería igual a P3 sobre P0 repito solamente en caso de que se desprecie la variación de presión de estancamiento a través de esta onda de choque bien vamos a cerrar esto bueno ¿alguna pregunta con este ejemplo? si profe una consulta cuando se da la separación de la onda de choque que tenemos la zona de Mach menor que 1 y flujo subsónico ¿qué marca esa transición para que el flujo se vuelva supersónico de nuevo? lo que marca esa transición es la aceleración del flujo el flujo se hace subsónico porque tenés prácticamente una onda de choque recta se desacelera bruscamente pero después se vuelve a acelerar entonces hay una transición donde pasa de subsónico a supersónico no hay ninguna línea ninguna cosa extraña simplemente se nota una diferencia de densidad cuando se filma con una cámara Schlinen o se le saca una foto con el aparato Schlinen se ve de otro color eso hay unos videos de flujo supersónico que creo que están subidos también al LED donde están las visualizaciones de flujo y justamente se puede ver esa transición de subsónico a supersónico porque la densidad va cambiando y va cambiando en forma gradual a medida que se va acelerando el flujo ¿quedó claro? Sí, profesor Ok Mátense que les voy a tomar en el parcial un ejercicio que tenga que ver con lo que acabamos de ver así que vamos a volver sobre esto vamos a volver porque ahora estamos viendo simplemente choque oblicuo y ahí hay una expansión y para saber cómo se resuelve la expansión lo vamos a hacer aplicando teoría de características pero el concepto que está en este bloque grábenselo bien en la cabeza porque seguro que les voy a tomar un ejercicio que tenga que ver con algo de esto incluso pueden darse distintas situaciones este ejercicio que acaban de ver digamos este ejemplo que acaban de ver la presión de salida y la presión de descarga son iguales y entonces la discontinuidad de velocidades está bien horizontal pero puede suceder que la presión de salida y la presión de descarga sean distintas y en ese caso puede ser que se genere una onda de choque a la salida aparte de la que se genera por la cuña o un abanico de expansión y en ese caso ya la solución es un poco más complicada seguramente en el parcial les voy a tomar alguna cosa así como para que apliquen los conocimientos de los dos temas pero esto es el ABC o sea esto lo tienen que entender bien bien por qué las presiones son iguales por qué P0 es distinto por qué en qué caso el MAC es igual y en qué caso el MAC sería distinto fíjense si yo considerara despreciable la variación de P0 a través de la onda de choque oblicuo en este caso que acaban de ver cómo sería M1 con M3 mayor igual o distinto igual bien Paola serían iguales de hecho que cuando se hacen los cálculos numéricamente si se desprecia la variación de P0 la M3 y M1 dan iguales bien excelente vamos al bloque siguiente vamos a seguir con las reflexiones recién vimos una reflexión sobre un contorno sobre una discontinuidad de velocidades ahora vamos a ver una reflexión sobre una pared sólida bien vamos a ver ahora que ocurre cuando una onda de choque oblicuo se refleja sobre una pared sólida tenemos las condiciones iniciales del flujo dentro de un conducto que se encuentra con una cuña que presenta un ángulo títel a partir del momento en que el flujo se encuentra con la cuña se genera a partir de este vértice una onda de choque oblicuo esta onda de choque oblicuo se reflejará en la pared opuesta también como una onda de choque oblicuo generando de esta manera tres zonas la zona previa a la onda de choque oblicuo la zona posterior a la onda de choque oblicuo donde las condiciones de contorno están determinadas por el ángulo tita que me van a determinar el vector velocidad de la zona 2 y vemos que de la zona 2 a la zona 3 el flujo se va a desviar el mismo ángulo tita pero en sentido negativo ¿por qué? porque las condiciones de contorno para la zona 3 la va a establecer la pared que tenemos acá y como ustedes ven es horizontal para tener certeza poderles demostrar que esta onda de choque oblicuo se refleja también como una onda de choque oblicuo vamos a utilizar el plano dogramos o plano de la función fíjense trazamos el vector representativo de M1 y tenemos el punto perdón el vector representativo de M1 y tenemos el punto 1' trazamos la estrofoide asociada al vector M1 y luego trazamos la recta con el ángulo tita que corresponde al ángulo de cuna donde esta recta intersecta a la estrofoide asociada a M1 tengo el punto 2' desde el origen hasta el punto 2' tendré el vector representativo M2 que es el vector de la velocidad en esta zona luego para encontrar el vector representativo en la zona 3 fíjense trazaremos la estrofoide asociada a M2 y como la condición de contorno la está estableciendo de esta pared que coincide con la horizontal el punto 3' se va a encontrar sobre la horizontal que coincide con M1 fíjense entonces el punto 3' va a estar acá desde el origen hasta el punto 3' tendré el vector representativo de M3 que es la velocidad de la zona 3 y que coincide en dirección con M1 y fíjense acá tengo M1 acá tengo M2 y acá tengo M3 evidentemente de 1' a 2' hubo una compresión y de 2' a 3' también hubo una compresión consecuentemente podemos afirmar que una onda de choque oblicuo se refleja sobre una pared o un contorno sólido también como una onda de choque oblicuo veamos ahora que es una reflexión regular y que es una reflexión irregular utilizando el mismo caso anterior tenemos las condiciones de flujo dentro de un conducto una cuña con un determinado angulotita y vemos que se produce una onda de choque oblicuo esta onda de choque oblicuo como vimos recién se va a reflejar también como una onda de choque oblicuo en la pared opuesta esta reflexión cuando vuelva a encontrar la cuña se volverá a reflejar como una onda de choque y así sucesivamente una cantidad n de veces ¿cuántas veces se va a poder reflejar? bueno lo vamos a analizar utilizando el plano deógrafo o plano de las funciones para ello iniciamos el gráfico trazando el vector representativo m1 que son las condiciones iniciales y tenemos el punto 1' al cual le asociamos la estrofoide correspondiente bien fíjense acá tenemos el ángulo tita que representa el ángulo de la cuña por lo tanto trazamos una recta desde el origen con este mismo valor de tita donde esa recta intersecte al estrofoide tenemos el punto 2' desde el origen hasta 2' tenemos el vector representativo del MAC en la zona 2 para pasar de la zona 2 a la zona 3 trazamos la estrofoide representativa de m2 y donde este estrofoide corte a la horizontal encontramos el punto 3' desde el origen hasta el punto 3' tenemos el vector m3 horizontal fíjense condición de contorno también es horizontal entonces este será m3 el vector representativo de lo que ocurre en la zona 3 de la zona 3 a la zona 4 hacemos lo mismo trazamos la estrofoide asociada a m3 y donde la estrofoide intersecta a la recta tenemos el punto 4' desde el origen hasta 4' tenemos el vector representativo de la velocidad en la zona 4 de la zona 4 a la zona 5 trazamos la estrofoide asociada a m4 y vemos que corta a la recta horizontal que serían las condiciones de contorno en la zona 5 en el punto 5' desde el origen hasta el punto 5' tenemos el vector m5 representativo de la velocidad en la zona 5 pero que pasa cuando pasamos de la zona 5 a la zona 6 cuando queremos pasar de la zona 5 a la zona 6 y vamos al planodógrafo vemos que la estrofoide asociada a m5 no corta la recta que significa físicamente eso que esta onda de choque oblicuo que comienza reflejándose acá como si fuera una onda regular a partir de cierto punto comienza a curvarse y termina en la pared opuesta como una onda de choque recto si analizamos esto en detalle esto que está acá es un fenómeno que se lo conoce como pierna de mar y que se trata de una reflexión irregular fíjense en detalle vengo con la onda de choque oblicuo y a partir de un cierto punto la onda se curva para terminar siendo una onda de choque recto en la pared opuesta y desde el punto B sale una reflexión de una onda de choque oblicuo y una discontinuidad de velocidades esta discontinuidad de velocidades me separa dos zonas de igual presión estática pero que obviamente de diferente velocidad y que tenemos acá fíjense como la velocidad en esta zona es diferente a la velocidad en esta zona evidentemente voy a tener un flujo rotacional entonces tengo flujo rotacional por delante de la onda y un flujo rotacional por detrás de la onda mientras que en esta zona tengo un flujo supersónico pero obviamente menor que el que tengo en la zona 5 bien como ya les mencioné este fenómeno si bien no es conocido en detalle se lo estudio se lo conoce como pierna de magia bien una acotación acá esta esta línea que acá está en rojo en realidad lo vamos a ver más adelante esto es una simplificación esto en realidad es una se termina transformando en un abanico de expansión no tiene una aplicación práctica pero quiero hacerles esa salvedad porque más adelante vamos a ver un caso donde acá vemos que hay una expansión bien ¿alguna pregunta de este bloque? ¿se entendió lo que es una pierna de magia? ¿gente? ¿tomás? ¿paola? ¿están ahí? ¿acá está el café? me parece que ya se están desmayando ¿quieren tomarse cinco minutos de descanso? bueno vamos a hacer una cosa son exactos en mi reloj yo tengo exactamente las cuatro y media vayan al baño tómense un cafecito y ¿les parece bien cinco minutos? ¿a las y treinta y cinco seguimos? ¿o prefieren diez minutos? díganme ustedes diez minutos ¿puede ser? sí sí no hay ningún problema diez minutos puede ser entonces tienen diez minutos descansen tómense un cafecito y a las menos veinte seguimos ¿ok? bueno profes dale vale